Hola, otra vez día 3 aquí en Girona, pista de hielo con el tipi, que ya os lo hemos enseñado, no vamos a enseñarte más. Pero queremos decir que hay una diferencia aquí de temperaturas, hay para todos, sabemos que vosotros tenéis preferencias, entonces queríamos enseñar la ventaja de estar aquí con nosotros. Una de las temperaturas, claro, es calor, hay calor. Estamos muy bien aquí, tenemos las estufas, la playa, y estamos muy bien y como es. Entonces, o, también hay el frío, ¿vale? Que a algunos les gusta frío, a algunos les gusta calor. Entonces, si venís podéis hacer frío, o calor, o frío, repitemos, tenemos calor o frío. Repasemos, frío, o calor, o frío, o calor, o frío, lo tenéis claro, pero tenéis...